Música Pues vamos a hacer la excursión de este pequeñito viaje que veréis por Tarragones, por la parte norte de la Comunidad Balenciana y empezamos por cerquita de casa por Alsa Benz de Favreau, están cerca de Vilaplana y de Musara Hemos ido aparcar y nos ponía que el parque era solo para clientes y aparte, bueno, pero no es tan normal, pero como mucha cosa rara mucho cartel raro y tal y cual entonces por lo que hemos hecho aprovechar a venir aquí, que habían dos campers una torna buena y una camper hemos aparcado aquí y ahora vemos la excursión que son 5 km y nosotros, creemos que más o menos unas dos horas, con los perros y vamos a ver unos acantilados, que estamos en la parte alta como de las montañas más altas de Tarragona y aquí estamos en una iglesia súper bonita, que está derruida, la están reformando y vamos a otro refugio esto es súper chulo, lo veis esto es súper chulo, lo veis vamos a hacer mucha complicación hay estas cadenas para hacer un poco Indiana Jones e ir a ver el barranco desde abajo hemos dejado los perros ahí vamos a ir en proceso vamos a hacer un poco lo veis nos ha sorprendido ¿eh? gracias The World of Wheels y en otra ruta para bajar para abajo pero no veis el barranco sino que seguís para abajo de la montaña y toda esta zona ya veis como va, va con sus cadenitas, me he preparado para perros bueno si, no hay problema si ahora ya hemos hecho las cosas en el mochula por cierto y me voy a mirabet que le tengo muchísimas ganas de mirabet y si mañana se acaban los astros intentaremos comprar dentro de la pareja de las cobertas y me fallemos, están en otro lado del pueblo esto se caracteriza simplemente porque el pueblo tiene, son casas bastante antiguas tiene el castillo ya arriba del todo que es super bonito, encima ahora son las 5 y cuarto y es como fue, es precioso, subiremos a ver un poco el pueblo, el castillo y nos iremos a pernoctar a Ben y Fallet en la entrada de mirabet tenéis un parking porque la zona de las calles del pueblo son muy estrechas y no se recomienda entrar con canto, tenéis un descanso bastante bien con sus casitas sin servicios pero que está bastante bien hay dos cantos más y haremos esto y lo bueno de si venís sin perros es que en mirabet tenéis para cruzar el río por debajo un transbordador porque está en ribera del río Ebro aquí tenemos la ribera del río Ebro, aquí tenemos la purri, bueno la purri con la mire, vamos a subir a Castilla, a ver dónde está el río y vamos a la iglesia que está, y es muy bonita esta zona, la iglesia está aquí al lado del castillo en Rías, está allí es súper chulo es más bonito, eh ya estamos en el parking del pedazo Castillo y tener en cuenta que tiene horarios diferentes, ahora en hasta marzo creo que cierran las tres y media y media durante ya no dejan de entrar a nadie pero los horarios son muy cambiantes, con lo cual intentar mirarlo en la web y asegurarlo para entrar dentro que dentro debe ser bonitas las pistas, y aquí está el parking del propio castillo que había un par de comentarios por PassFortnite que venían chavales a hacer fiestukis pero se ven súper tranquilo y ahí que tenemos en Ana el castillo de Mirabet tenéis un caminito, un pequeño caminito casi veis un lateral del castillo sin entrar, veis toda la vista ahí están en obras parece por ahí no sé quién ha entrado pero se puede entrar hoy hemos dormido aquí tiene manguera los tractores vienen a limpiarse, las ruedas está un poco nublado y mirad, hay cuatro sitios perfectos para pernoctar bien puestecitos, cada uno con su basura y justo al lado de aquí para tirar aguas grises, limpiar las negras está súper bien el problema, la parte de la niebla bestia el único problema es que aquí hemos visto que antes de nosotros ha venido un tractor camper un tractor a limpiar y a vaciar las grises entonces bueno, es normal, si al final es del pueblo quizá no es la mejor opción pero pero que tengas tu manguerita, tu parque, tu gimnasio, tus columpios, tu fuente tus parcelas más o menos aplanadas, cuatro en un pueblo que no sé cuántos habitantes tendrán pero tendrán a lo mejor doscientos, trescientos, no sé es la gine esta señora, ¿va a ser diésel o...? y no se va a abrir el audio o sea, quieres ir ordenando lleno de diésel vale, ahora uno paga encaja, ¿vale? bueno, está plana, plana totalmente no sé si en el vídeo la veis inclinada, pero está plano y disfruta de los toys plaus para los estrellas de Arnés viniendo os digo que la carretera era una maravilla brutal brutal siempre para que aquí está en el parquín que está prohibida la pernocta pero el dormir no o sea, bueno, perdón, está prohibida la campana la pernocta no hemos visto nada o sea, no sé ah mira, está prohibida en ateos pero aquí en franqueta no se puede pero está súper bien, súper bien para comer con una fuentecita y todo muy bien vamos a hacer la ruta son nueve kilómetros nueve, ochenta os la dejaré un kilómetro como siempre y son tres horitas yo creo que ahora sí vemos en dos horas a cinco kilómetros de hora dos horas y es muy chula, es una ruta de agua ya veréis por aquí vamos yo solo recomiendo esta preciosidad de agua súper clarita que desemboca aquí y nosotros seguimos por esta ruta con un poco todo muy bien y si y ya y y y y el único sitio que saltó el blau se puede bañar en esta zona y mirad qué bonito que agua tan clara y vamos a tener mi piscina un agua tan clara ocurrió te bañas hola, hola bonito estamos haciendo la construcción del monte cano que locura, que locura el principio ha empezado por carretera y luego ya empezamos a subir por caminos vale mira que bien, que locura, os iré enseñando la ruta merece la pena, pero es que hace un tiempo esta ruta la íbamos a hacer y le teníamos muchas ganas pero hubo tanto viento que nos tuvimos que dar la vuelta y vamos, negarnos a acabar la ruta aunque es una ruta que os recomiendo que tenéis un kilómetro que se llama la ascensión al monte cano muy recomendable pero es que el tiempo a nosotros no nos respetó nada y no la hicimos, como visteis y no la hicimos, pero más de la ruta que se lleva a la ruta que se empecemos Estamos en lo más alto de Tarragona y es que mirad que vais a verlo, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Vaya! ¡Vaya! Aquí es donde cuando hay marea las horas llegan hasta aquí y salpitan. Ahora no, ahora está tranquilo. Ahora sí. Graba el audio para dormir. El ruido blanco. Este ruido relaja. O se entra en galería. Y como os decía, ahí estoy al marcado. Hoy estamos justo al lado de la playita. Y hoy voy hacia este parque de barras que hay por aquí para entrar un poquito. Llevo las bandas. Llevo las mochilas. Vamos a fijaros el pedazo parking con la mochilita. Las bandas. Mirad. Aquí en la barra. Hay fondos. Aquí para todo tipo de dominadas. Sin moncidad. Está súper bien este parquecito. Vamos a entrenar sin excusa ninguna. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. ¡Suscríbete! Y estamos en una ruta que nos han recomendado los señores de Wall of Wills que se llama la Sierra Dirta, que es esta zona de aquí y hay un parque natural y hay una cruz y hay como un monasterio ¿Era monasterio, Naná? Hermita, Hermita San Antonio, eso es Y vamos para allí Esta es como la parte más cercana porque ahí se puede hacer desde Pellisco la comisión de Wall of Wills, que Wall of Wills hace 40 kilómetros con 3.000 metros de nivel y dicen fácil, pero para nosotros no estamos cansaditos hoy y queremos hacer luego un faro del fangar en Del Tebre y vamos a hacer esto Esta es justo en cita de 5 kilómetros, más o menos solita y media y a disfrutarla ¡Vamos contando! Aquí hay una zona de barbacoas, servicios... Está un poco abandonada Y aunque estemos con la camper a veces toca trabajar, sacamos los portátiles, nos ponemos uno delante del otro y a trabajar Y eso sí Por la noche no puede fallar como veréis a continuación la película o la serie de turno Espero os haya gustado el vídeo Nos vemos en la próxima salida ¡Un abrazo, turcuminos!